¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Telesat Sports, esta propuesta de 30 minutos de media hora, de comenzar a resumir un poco todo lo que sucedió en los últimos días, en las últimas horas, en cuanto al deporte local. Sí, hoy vamos a tener mucho pero mucho de fútbol porque vamos a estar viendo imágenes de lo que fue un triunfazo con todas las letras de Boca Unidos de Corrientes por el torneo Federal A, un torneo Federal A que está llegando a instancias definitivas en su fase de grupos. Bueno, Boca Unidos tuvo un importante partido contra San Martín de Formosa en el Leóncio Benítez, lo vamos a estar resumiendo en un ratito nada más. Ya están los estudios esperando para hablar con nosotros y para obviamente contarle a cada uno de ustedes lo que sucedió en el último fin de semana en el Club de Regatas Corrientes donde se desarrolló el 25º torneo anual de Taekwondo ITF de la Academia Superior de Taekwondo ITF. Bueno, el Sabonín, Carlos Garey Broggi ya está con nosotros para contarles un poco de todo esto. También se definieron los finalistas de la Liga Correntina de Fútbol porque se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales de este torneo que está verdaderamente muy pero muy lindo, lo vamos a estar resumiendo aquí. Y también vamos a cruzar el puente porque por la primera nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, Chaco Forever, tuvo una visita no tan grata a su estadio, jugó contra Quilmes, ya se van a estar enterando cómo salió ese partido. Pero sin tanto preámbulo arrancamos a ver lo que fue el partidazo en el Leóncio Benítez entre Boca Unidos y San Martín de Formosa. El partido correspondiente a la segunda fecha de esta cuarta y última rueda de la zona 4 del torneo federal A. Un Boca Unidos que, haciendo los cálculos que hacían puertas adentro en el club, era un partido importante de ganar. ¿Por qué? Porque después va a tener que jugar contra Gimnasio Tiro de Salta y tiene algunos partidos de local bastante complicados, Caso Central Norte que va a estar jugando en la última fecha de este federal A contra Boca Unidos en el Leóncio Benítez. Y decían, este es el partido que tenemos que ganar, este es el partido que, si ganamos y se da el resultado que se terminó dando en Formosa donde Sol de América le ganó a Sarmiento, Boca Unidos iba a quedar en el tercer lugar de esta tabla de posiciones. Minuto 13, antes veíamos cómo Maxi Solari, que se quedó con la titularidad de la 9 de Boca Unidos ante la salida de Carlos Salón, presionaba y generaba una situación de gol para Boca Unidos. El pelotazo magnífico, precioso, que lo deja mano a mano Antonio Eltoni Medina con el arquero de San Martín de Formosa y que el experimentadísimo 7 de Boca Unidos termina mal logrando, termina errando. Y un Boca Unidos que durante esa primera mitad generó algunas situaciones de gol. Acá con muy buena participación de Mariano Delcol por la derecha, el centro y le quedó la pelota a Maxi Solari. Ahí está, la combinación Delcol, Medina, Delcol y el pase para Solari, que mano a mano que el arquero la tira por encima del travesaño. Un poco impaciente noté a la gente de Boca Unidos con Solari. Solari, obviamente, ocupa un lugar y ocupa un número pesado en el actual plantel de Boca Unidos tras la salida de Carlos Salón. Y toda la responsabilidad de cargar con el peso ofensivo de la delantera aurirroja. Bueno, Solari que con más ganas que con fútbol terminó jugando. A mí no me terminó de convencer, pero bueno. San Martín de Formosa también tenía lo suyo con algún disparo de media distancia. Acá noté buenas triangulaciones y buenas llegadas por parte de Boca Unidos desde el sector izquierdo-derecho jugando mucho por banda. Y obviamente, obviamente, si hay una victoria de Boca Unidos, tiene que haber alguna atajada del 1. Tiene que haber alguna salvada del Lucas de León. Que acá, en el minuto de juego, al minuto de juego, va a quedar mano a mano el delantero de San Martín de Formosa, que recién había ingresado, que había reemplazado a Eloy Rodríguez en el entretiempo. Queda mano a mano y gigante de León como achica hacia adelante, abre sus brazos y piernas para ocupar el mayor lugar posible. Y salvaba a Boca Unidos. A partir de ahí, y durante los próximos 20-25 minutos, todo de Boca Unidos. Acá el intento de Saúl Abecacis, que con esa media vuelta probaba el zurdazo y le salía débil, pero retenía bien el arquero de San Martín de Formosa. Y va a llegar esto. Minuto 22 del segundo tiempo, va a venir un centro y la mano clarísima del defensor formoseño. Muchos en la tribuna pedían roja. No, no es más roja. Recordemos, después de esta sanción de la FIFA, de que ya no existe más el famoso doble castigo de penal más roja por último recurso. Bueno, penal y amarilla para el jugador de San Martín. Y Gabriel Morales, que jugaba su partido número 101 con la camiseta uriroja, cambiaba este penal por gol. Recordemos también en el inicio del partido, o antes de que arranque el partido, había sido homenajeado y le entregaron una plaqueta con su camiseta y el número 100, homenajeándolo al delantero por el centenar de presencias con la camiseta uriroja. Y un penal importante, porque era a los 25 minutos del segundo tiempo, comenzar a ganarlo, comenzar a controlar el partido, pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Obviamente, con el resultado en contra y sin tanto que perder, San Martín comenzó a atacar y comenzó a impacientar, comenzó a inquietar a la defensa de Boca Unidos. Vale destacar, voy a destacar algo para después elogiar. Destaco, jugó un partidazo al Bornos, el número 6 de Boca Unidos, patrón de defensa, líder, muy firme en los manos a manos, la verdad. Pero a Boca Unidos le generaron muchas situaciones de gol en los últimos 20 minutos. Acá lo estamos viendo, primero un cabezazo, después un desborde y otro cabezazo. Le generaron situaciones de gol a un Boca Unidos que, después del primer gol, después del penal de Gaby Morales, bajó un poco la intensidad, se replegó unos metros hacia atrás y le cedió espacios a San Martín de Formosa, a Cauli Gana de León a revolcarse en un par de oportunidades. Ah, Tajadón, del arquero Aurirrojo, que el sábado estuvo vestido de un celeste, un celeste turquesa. Bueno, atajaba muy bien, respondía muy bien ante el disparo de media distancia y muy despierto y muy rápido de reflejos, toma la pelota cuando quedaba ahí viva dentro del área. Ya en los últimos cinco minutos, en el tiempo agregado, Boca Unidos va a tener las últimas dos chances de este partido. Primero pelotazo largo para Ávila, que había ingresado en los 30 minutos del segundo tiempo. La puntea por sobre el arquero, pero luego su marcador estuvo más rápido que el delantero que comenzó a tener protagonismo tras la salida de Salón. Pero en el minuto 48, esto, pelotazo largo de De León, ya bartoleándola, ya casi que queriendo que pase el tiempo, pero la ganan muy bien arriba los jugadores Aurirrojos y le va a quedar en la medialuna la pelota a Francisco Panchito Esteche. Derechazo a lo Diego Armando Maradona, como le dijo a Harry Kane alguna vez. No tires todas al segundo palo. Amadaque va al segundo y definía el primero. Así definió Francisco Panchito Esteche y le dio la victoria al 2 a 0. Final para un Boca Unidos que, con esta victoria 2 a 0, se queda con el tercer lugar de la tabla de posiciones de la zona 4 del Federal A y comienza a acomodarse y comienza a generarse un clima de si podemos estar entre los mejores 4, si podemos tratar de soñar con pelear por un ascenso y estar en el reducido que va a estar complicadísimo. Pero bueno, Boca Unidos hizo los deberes, está entre los 3 mejores y ahora va a tener una semana con un par de partidos que obviamente lo vamos a estar resumiendo la semana que viene en este programa. Ya venimos con la nota de lo que dejó el torneo de taekwondo en el Regatas, pero antes la va a auspiciar a la nota como siempre Punto Bebidas porque los mejores momentos vienen acompañados de una buena bebida y las mejores están en Punto Bebidas. ¿Querés saber un poquito más? Mirá. Los mejores momentos vienen acompañados de una buena bebida y las mejores están en Punto Bebidas. Somos una tienda y delivery de bebidas donde encontrás las mejores marcas nacionales e importadas, cervezas, whisky, vinos, jeans, aperitivos y además copas y un montón de accesorios. Para regalar Punto Bebidas, promociones únicas todas las semanas. Con la mejor atención y asesoramiento, hace tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos en nuestras 3 sucursales, San Juan, Esquina, Bolívar, Mendoza, Esquina, La Valle y el 9 de julio, 2220. O búscanos en Instagram como arroba.bebidascetes. Punto Bebidas, donde los buenos momentos comienzan. Seguimos con el programa, estamos aquí en la pantalla de Somos Corrientes y ahora vamos a hablar de lo que dejó un gran evento que habíamos anticipado la semana pasada. ¿Por qué? Porque el Club de Regatas Corrientes fue principal protagonista de lo que fue el 25º Torneo Anual de Taekwondo ITF organizado por la Academia Superior de Taekwondo ITF, donde alumnos e instructores de la estructura Sabonín Marcos Luján dijeron presente y tuvieron un gran desempeño dentro y fuera de cada una de las áreas. Y para hablar un poco de todo esto, está con nosotros el Sabonín Carlos Garay-Brogi, para quien pido un fuerte aplauso, mío nomás. Así que, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, José. Todo bien. Cansado, después de una ardua tarea de fin de semana con el torneo de regatas, como vos lo dijiste. Y bueno, contento con los resultados obtenidos. Un torneo que lo habíamos hablado fuera de aire, lo habíamos hablado en otras oportunidades con el propio Sabonín Marcos Luján, el instructor mayor de la estructura, que él ya hace varios meses hablaba del torneo de regatas como uno de los grandes objetivos a los cuales apuntaban a llegar de la mejor manera. Hablaba ya en junio, decía, sí, tenemos en vísperas, fin de semana, un examen, una jornada de capacitación y ya también con la mente puesta en el torneo de regatas. ¿Qué es lo que lo hace especial al torneo de regatas para que esté marcado en el calendario de un principio y sea el gran o uno de los grandes objetivos? Creo que lo más importante es la envergadura del torneo. Es un torneo inmenso, es un torneo muy convocante. Entonces, eso mismo hace que las competencias sean muy interesantes. Hay mucho competidor, hay categorías grandes, hay mucho roce. Es un torneo muy competitivo, eso lo hace muy, pero muy especial. Es un torneo tan importante que llama la atención ya fuera de las fronteras de Corrientes y en algunos casos ya está fuera de la frontera del país. Esta vuelta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Norte de Santa Fe, alumnos de Paraguay se dieron cita para competir en este torneo. Así que la verdad que muy, pero muy interesante estuvo toda la competencia. El día sábado arrancamos trabajando con lo que es categoría cadete, 12 y 13 años, en adelante. Se trabajó cadete, juveniles, adultos y senior. Y todos los colores. Ah, no, como se estilaba antes, danes el sábado, colores el domingo. No, esta vuelta por edades fue la segmentación del torneo. Se trabajó con todo cadete, juveniles, adultos, senior, durante todo el sábado hasta aproximadamente las 3 de la tarde y terminamos compitiendo con los cinturones. Terminó la competencia con la competencia de cinturones negros, adultos y senior. Exacto. Y el día domingo, increíblemente, a pesar de la menor cantidad de edad, mayor cantidad de competidores, se trabajó con los infantiles. Desde aproximadamente 3, 4 años, que es la edad que empiezan a ser categoría de exhibiciones, hasta 11 años, todos los colores. Y increíblemente, a tope. Las 10 áreas, a tope. Yo creo que ahí es el punto clave. Invitar al que no conoce de taekwondo, que vaya a ver un espectáculo y que no vea algo desorganizado, sino que vea orden, que pueda interpretar qué está sucediendo en cada una de las áreas. Y eso se cumplió a rajatabla en este torneo. La verdad que se trabajó con una limpieza y con una prolijidad. Como nunca la educación de los coach, después de lo que hablamos, de la capacitación, todos entendieron cuál era el espíritu del torneo, cuál era la manera de dirigirse. Y la verdad que se vio un torneo muy limpio en el sentido de no había competidores caminando por la zona de competencia. Estaban todos sentados, organizados, y todos entendieron el papel que cada uno tenía que desenvolver para que el torneo salga de la mejor manera. Desde lo estrictamente competitivo. Cerca de 50 chicos de la estructura de marco local se hicieron presente, ¿no? Sí, así es. Aproximadamente entre 45 y 50 chicos estuvieron en el torneo de regatas compitiendo. Y la mayoría, como estábamos viendo algunas imágenes, la mayoría con medallas, sonrisas. Pero detrás de esa medalla, pero hay toda una experiencia que se va ganando y que va formando, te va curtiendo a cada uno de los participantes, chicos y grandes, a la hora de ganar experiencia. Y esa experiencia después se traduce con el correr de los años en los distintos eventos, en donde estás más suelto, podés encontrar mejor tu mejor versión justamente. Exactamente. Exactamente. Yo creo que lo más importante a la hora de preparar a los chicos para los torneos es que ciertas aristas estén acomodadas. Eso tiene que ver mucho el instructor, que esté capacitado para prepararlo. La familia, que acompaña siempre. Y en nuestro caso, muy especial, por la estructura que tenemos, que nuestro Saonín haga la bajada para que nosotros la... Nosotros hacemos solamente la bajada de lo que él nos pide. O sea, el torneo de regata está marcado a fuego en el calendario porque nosotros lo sentimos así. Claro. Y como él lo siente, lo sentimos nosotros los instructores, se lo damos a nuestros... Hacemos la misma bajada con nuestros alumnos, con nuestros tutores. Hay veces que los tutores, hay muchos tutores que terminó el torneo y decían, qué emocionante, qué ganas de competir. Muchos tutores que eran practicantes de taekwondo, qué ganas de volver. Bueno, ese es el contagio de arriba hacia abajo y hacia los costados para que esto salga de la mejor manera. Quiere decir que el torneo cumplió con el objetivo, hizo que todos los chicos puedan demostrar su mejor versión, como vos lo dijiste, y que la familia encuentre en el taekwondo una herramienta para que sus hijos sean felices. Que nosotros como instructores estamos haciendo bien el trabajo, el Saunin como nuestro maestro está haciendo un excelente trabajo con nosotros y bueno, es la satisfacción del deber cumplido, como quien diría. Carlitos, la verdad, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que vivieron, todo el trabajo que vienen realizando y como dicen muchas personas, vamos por más, no nos vamos a quedar solamente con esto. Por supuesto, este es el puntapié inicial para que se den grandes cosas. Gracias a vos, José, porque nos acompaña siempre en todos los eventos. No me quiero olvidar de mi Saunin, que es el motor principal de toda esta estructura. Y bueno, y de cada una de las familias que nos acompañe atrás, que confía en cada uno de los instructores de esta estructura, porque día tras día damos lo mejor de nosotros para que sus hijos se desarrollen en esta hermosa actividad. Arroba Estructura Marcos Luján ITF, búsquenlos en las redes y van a tener fotos, videos, y mucha información de dónde practicar. Esta noble disciplina que como siempre le hacemos la invitación, vale la pena. Así que bueno, gracias Carlito, nos vemos en próximas notas seguramente. Hacemos pequeña, pequeña pausa en el programa. Ya volvemos en esto que es Telesat Sport, porque queda obviamente mucho deporte para resumir en los próximos minutos. Dale, pausa. Gracias. 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 Gracias.